Gracias. 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 Después, como veis en el programa, va a participar la joven camerata municipalities del grupo Llamas Extra y con las obras que van a intervenir. Y el hecho de poder hacer un concierto conjunto con la Orquesta de Cámara de Seguía para nosotras es una celebración especial. porque Archipocua, viola de la Sinfónica de Sevilla, hace 20 años fundó la Orquesta Álvarez Benveder. Hace 20 años la Orquesta Álvarez Benveder, hoy profesional, eran niños como estos. Y creo que la ciudad de Cedé debe agradecerle que gracias a él este proyecto musical, en la ciudad, en la provincia y a nivel internacional, como ya sabéis. Por eso nosotros, aparte del agradecimiento, es una emotividad, es un cariño especial el que le tenemos, sencillamente porque se lo merece y porque se lo ha ganado. Y como se lo merece y se lo ha ganado, no es de bien nacido, no se han agradecido, y nosotros lo somos. Tenemos la suerte de contar con Archipocua, creofiano, fundador de la Álvarez Benveder, y con Salvador, que hace 20 años era un niño igual que ellos, y ahora también continúa con su carrera musical, como concertino de la Benveder y como director de la Fórumca Verata. De modo que muchas gracias y esperamos que disfruten mucho del concierto de las dos orquestas. Gracias. 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 Gracias.